El paciente se desanima cuando su médico le confirma la condición y sus síntomas asociados a ella. Pero con una buena alimentación, un buen tratamiento y una mente positiva, la psoriasis no es un obstáculo para tu vida. La psoriasis no te define. Oriéntate, sinmedolasoriasis.com Si tienes dolor estomacal o abdominal, problemas de sangrado cuando vas al baño y un malestar en todo el cuerpo, pero no sabes exactamente por qué ocurren todos estos síntomas, presta atención a nuestro programa de hoy porque podría ser parte de la gran cifra de pacientes en Puerto Rico y en los Estados Unidos con enfermedad inflamatoria intestinal. Empudramiento y belleza. Conoce la historia de la influencia de Gabriela Rivera, quien tiene a todas las redes hablando de colostomía y empoderamiento, mientras nos muestra su día a día con una bolsa estomacal como resultado de la enfermedad de Crohn. Tiene la función de cuidar la salud de los puertorriqueños, pero vive con una enfermedad inflamatoria del intestino. El doctor Carlos Mellado, secretario de Salud de Puerto Rico, nos cuenta en exclusiva cómo enfrenta su diagnóstico de colitis ulcerativa. Al igual que el secretario de Salud, el doctor Ahmed Morales también enfrenta el reto diario de ser médico y paciente de una enfermedad inflamatoria del intestino. El estado de ánimo puede afectar tu enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, incrementando el riesgo de padecer problemas psicológicos como la ansiedad, el estrés o la depresión. La doctora Esther Torres y su lucha por investigar el Crohn y cambiar la visión de los pacientes sobre esta enfermedad. Los cambios en la dieta pueden ayudarte a combatir la enfermedad inflamatoria del intestino. La experta en nutrición, Wanda González, nos dice cuáles alimentos se deben asumir y cuáles definitivamente debes sacar de tu menú. Y hoy, Ismar Pérez estarán con nosotros inspirándonos y enseñándonos cómo se vive con enfermedades como el síndrome del Sjogren y la colitis. Conoce este valiente testimonio de una joven creativa, gran ejecutiva y una profesional que ha logrado vencer los síntomas más severos de estas enfermedades. Y hoy comenzamos nuestro programa de una manera diferente. Y como pueden ver, los recibo montado en mi hoverboard porque queremos demostrar junto a una de mis invitadas que no hay limitaciones ante los desafíos de salud como son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y otras enfermedades crónicas inflamatorias. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a Ismar, que ya vieron, presentamos anteriormente en los titulares. Bienvenida, Ismar. Saludos, doctor. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Ismar es una conocida ejecutiva que ha estado involucrada en diversas iniciativas de relaciones públicas y mercadeo y salud, pero también es esposa, hija y una persona muy especial que se enfrenta a diversos retos de salud todos los días. Uno de ellos es la condición crónica inflamatoria conocida como el síndrome de Sjogren. Ismar, vamos a hablar un poquito de Sjogren. ¿Cómo se hace este diagnóstico inicialmente? ¿Qué hablas de los síntomas que usualmente presentaste al inicio? Doctor, pues yo comencé a sentir una serie de gamas de síntomas, ¿verdad? Bastante variados, iniciando con lo característico que es la resequedad en los ojos y la boca. Yo comencé a expulsar mis lentes de contacto, que usaba con frecuencia, a sentir arenilla, a tener dificultades para tragar, mucha resequedad bucal. Pero más allá de eso, no solamente resequedad, ¿verdad? También tenía muchos síntomas de agotamiento, ¿verdad? De fatiga, sobre todo, ¿verdad? Y siendo atleta, pues lo empecé a sentir, ¿verdad? Esa falta de estamina, más difícil levantarme en la mañana, completar mis tareas diarias. Es lo importante entender que no solamente es ojos y boca seca, hay inflamación, puede haber artritis, pueden haber muchas otras manifestaciones en muchos sistemas. Y a propósito de esto, vamos a aprovechar este momento con Ismar para ver un video educativo preparado por nuestro equipo de producción para entender un poco más lo que es el síndrome de Sjögren. Veamos. Síndrome de Sjögren Al síndrome de Sjögren se le conoce como una enfermedad autoinmune y sistémica. Es autoinmune porque el sistema inmunitario del cuerpo, encargado de defenderle de las agresiones externas, reacciona por causas desconocidas contra su propio organismo. Así se producen los llamados autoanticuerpos y la lesión de estas glándulas. Sistémica, porque además de los síntomas de sequedad, la enfermedad puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y producir una gran variedad de síntomas. Por esta causa, puede haber un periodo de hasta 10 años entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. Y regresamos aquí con Ismar. En esta ocasión vamos a ver algunas manifestaciones de las enfermedades inflamatorias del intestino y de una vez las vamos a estar explicando. Cuando hablamos de la valentía y de los retos a los que se enfrenta diariamente en esta mitad de hoy, lo hacemos porque también tiene que enfrentarse a otra agresiva condición, como es la colitis ulcerativa. Vamos a ver esta primera, que es dolor abdominal, ¿verdad? Algo típico. Muy característico, ¿verdad? Es un dolor bien intenso. Y es algo que se puede experimentar día a día, quizás el síntoma más frecuente, con lo más que se conoce esto. En la próxima imagen vamos a estar hablando de frecuencia, ¿verdad? La frecuencia de ir al baño y cuán difícil es esto, ¿correcto? Frecuencia y urgencia, ¿verdad? Es sumamente difícil, ¿verdad? Porque te puede ocurrir en cualquier momento y encontrar esa accesibilidad a un servicio sanitario se puede complicar. Y por último, la fatiga, el cansancio, en la próxima imagen, el malestar general, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Correcto, como bien mencionaba, igual que en el yoga, son enfermedades sistémicas y atacan todo el cuerpo, ¿verdad? Van más allá de la parte gastrointestinal, así que la fatiga es muy fuerte porque, ¿verdad? Se crea con la diarrea, ¿verdad? Una deshidratación y una descompensación total del cuerpo. Y acá estamos viendo fotos de Ismar en sus redes sociales, donde ella es muy activa. Habla de esto un poquito, por favor. Sí, yo quise hacer algo un poquito disruptivo, ¿verdad? Para llevar el mensaje, como bien les comento, ¿verdad? Me llamo Ismar, tengo 33 años, soy paciente de colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria del intestino. Como ya les comentaba, ¿verdad? Lo primero que hago al llegar a un lugar es, lamentablemente, localizar un baño, ¿verdad? Porque así de fuerte es la urgencia y la frecuencia de los síntomas que vivimos los pacientes de enfermedad intestinal. Yo fui diagnosticada hace dos años a través de una colonoscopía y biopsia de colon, ¿no? Pero llevo sobre 10 años sufriendo, ¿verdad? Síntomas bien agresivos, que no había atendido, número uno, por desconocimiento, y número dos, porque hay un estigma, ¿verdad? Y es un tema que a muchos pacientes nos produce vergüenza. Y es con lo que queremos romper y por eso estamos aquí. Es una de las experiencias más fuertes, ¿verdad? Que he vivido y que no es fácil comunicarla y expresarlo, pero sí he tenido incontinencia fecal, ¿verdad? Me he evacuado encima en multiplicaciones, he visitado baños públicos a diestra y siniestra por toda la isla, ¿verdad? Baños de mujeres, de hombres que esté disponible, ¿verdad? Porque cuando la urgencia ataca tienes que llegar. Para que tengas una idea, ¿verdad? Yo tenía entre 15 a 30 vacaciones diarias previo al tratamiento en la etapa más activa de la condición, en su mayoría de áreas bien acuosas, ¿verdad? Consangrados. Quiero aclarar que ese fue mi caso particular, no ocurre en todos los casos, ¿verdad? De igual forma. La ansiedad y la depresión son síntomas inducidos por este tipo de enfermedades y que hay que batallar, ¿verdad? Con la ayuda de un profesional de la salud mentaña. Y, Mar, en esta última imagen, estemos hablando de política pública también más accesible para pacientes con enfermedades inflamatorias de intestino. ¿Por qué crees que esto es importante, ¿verdad? Especialmente para las personas que viven día a día con una condición crónica. Es súper importante porque hay mucho estigma todavía, tanto con la enfermedad inflamatoria intestinal como con la parte emocional, ¿verdad? Y toda enfermedad autoinmune y crónica, ¿verdad? Tiene un impacto sumamente severo en nuestra psiquis, ¿verdad? Y en nuestro estado de ánimo naturalmente. Así que es bien importante, ¿verdad? Darle visibilidad y empoderar al paciente para que pueda hablarlo libremente, ¿verdad? Y no se aísle en su proceso. Muy importante que la gente lo recuerde porque siempre hay que buscar ayuda. Ismar, como adelantamos en nuestros titulares anteriores, tenemos el testimonio del secretario de Salud de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado, quien también es paciente de colitis ulcerativa y de manera exclusiva para nosotros aquí en Experto en Salud, nos relata su historia de vida con una condición crónica. Es un testimonio sumamente interesante ya que, como encargado del sistema de salud de Puerto Rico, tiene el deber, ¿verdad? De velar por la salud del pueblo sin abandonar la suya. Soy el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud de Puerto Rico. Pues, básicamente, yo comencé, ¿verdad? Hice mi bachillerato aquí en Puerto Rico. De ahí, pues, entonces me trasladé a México a estudiar medicina, terminé mi carrera de medicina. Y he estado siempre metido en esta parte, ¿verdad?, de lo que es asesoramiento también. Fui asesor del Senado, de la Comisión de Salud. O sea, que he estado siempre en ese aspecto envuelto como médico primario, que todavía, de hecho, todavía veo pacientes. Y en la parte administrativa. Yo desde adolescente tengo el síndrome del colon irritable. Entonces, pues, ya desde hace, me han hospitalizado en cuatro ocasiones, los que van estos últimos seis años, porque tenía sangrado bastante profuso. Y entonces, pues, ahí se había diagnosticado que tenía una colitis. Estaba entre irritable bowel disease o una colitis isquémica. Estuve casi, hace un mes, estuve dos semanas en el hospital, ¿verdad?, y me estuvieron haciendo las diferentes biopsias. Y tengo un, además del colon irritable, tengo un síndrome que se llama síndrome de úlcera solitaria de rectosigmoides. Y, además de eso, pues, no lo sabía, pero dentro de esa hospitalización, pues, empecé a hacer una trombosis en ambos brazos. Y entonces, pues, ahí, pues, el hematólogo empezó a hacer una serie de pruebas. Y estoy ahora mismo en ese proceso de ver qué es lo que está pasando. Pero, hasta ahora, pues, tengo una deficiencia de protombina y también el factor positivo del lupus anticoagulant. O sea, que hay un problema de coagulación que estamos trabajando ahora. Obviamente, el que sabe que... Yo sé que hay mucho que se puede identificar conmigo por el síndrome de colon irritable. Es algo que es sumamente doloroso. Molesta bastante, ¿verdad?, porque tiene sus etapas y sus días. Obviamente, la alimentación, ¿verdad? Yo he sido un ejemplo muy certero de la alimentación porque lo que uno come, las horas que uno come, y esos periodos, lapsos que uno desatiende quizás, esos horarios para sentarse a comer, pues, también influyen. Y en el caso mío, pues, como acudí al hospital, pues, obviamente, sangrándome. Tuvieron que hacer una colonoscopía rápido para ver que por qué estaba sangrando tanto. Y ahí, pues, obviamente, sacaron esas biopsias y pudieron específicamente ver, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando. Porque tres años anterior, cuando me habían hospitalizado, el diagnóstico había sido un irritable bowel disease. Me dieron tratamiento, incluso mejoré con el tratamiento para ese síndrome, pero no era un irritable bowel disease. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, porque las úlceras que yo tenía eran agudas. Agudo significa que me está pasando ahora. O sea, ¿qué pudiera ocasionar esas úlceras que sangraran tanto? Pues, entonces, me hicieron varios estudios, enterografías y varias cosas, y descubrieron, entonces, que tenía ese síndrome que es bastante raro y es difícil de descubrir. Y, pues, entonces, pues, estoy tratamiento de terapia y, ¿verdad?, y básicamente los mismos medicamentos y las dietas, pues. Pero estoy ahora en ese proceso para, ¿verdad?, evitar que me dé esa isquemia que me estaba dando y que ocasiona tanto dolor. Pero uno sabe lo que tiene y uno sabe hasta dónde va a llegar el tratamiento. Y, a veces, pues, mi esposa se desespera y me dice, pero tú vas a seguir, pero vámonos para acá, vámonos. Y, mira, es que ya es lo que hay. O sea, hay una patología, está vista, hay un tratamiento. Ya yo me identifico claramente con estos pacientes, ¿verdad?, porque tú tienes, o sea, se supone que uno evacue todos los días, ¿verdad? Y hay personas, cuando tú empiezas a ver un patrón de estreñimiento, evacuaciones pastosas, estreñimiento, evacuaciones pastosas, pues, tú te estás dando cuenta, estás de frente a un paciente que tiene un síndrome de colon irritable. Como te digo, muchas de las personas no van a buscar ayuda o simplemente también algunos medicamentos que son un poco costosos. Y, entonces, pues, se limita mucho el acceso, ¿verdad?, a estos pacientes que quizás no tengan los recursos. Y a mí me frustra porque me gustaría, ¿verdad?, que ese acceso a ese tratamiento lo tuvieran. Y es importante, como médico primero, poder identificarlo a tiempo porque, obviamente, lo que es el síndrome de irritable bowel disease es una de las primeras causas de cáncer de colon. Veamos este importante testimonio del doctor Carlos Mellado porque vamos a profundizar en una dolorosa enfermedad inflamatoria del intestino y que tú conoces bastante bien, Ismar. Así es, me puedo identificar con su historia porque lo vivo en carne propia. De hecho, les cuento que, según los datos del propio Departamento de Salud de Puerto Rico que dirige el doctor Mellado, la colitis ulcerosa es la enfermedad inflamatoria intestinal más prevalente en la isla. Y recordemos que es importante, ¿verdad?, distinguir la colitis ulcerosa o ulcerativa de otras enfermedades o con manifestaciones similares. Así que vamos a estar viendo en pantalla los síntomas asociados, ¿verdad? Y lo primero que tenemos acá son los síntomas de la colitis ulcerosa o ulcerativa, diarrea, menudo con sangre o pus, ¿correcto? Correcto, muy común. Es algo que es quizás lo más clásico, que la gente debe estar muy consciente, muy pendiente. Son los síntomas de alerta que deben llevar la gente a buscar ayuda. Precisamente, le quería comentar, es probablemente ese primer síntoma de alerta, ¿verdad?, que nos va a hacer ir a esa sala de emergencia, ¿verdad?, o buscar ayuda profesional. Y eso viene acompañado muchas veces de dolor y cólicos abdominales, ¿correcto? Correcto. Y enfatizo que en el caso de la colitis ulcerosa, ataca todo lo que es el colon y es recto, ¿verdad?, a diferencia de lo que es la enfermedad de Crohn. Y el sangrado rectal, ¿verdad?, esa presencia de una pequeña cantidad de sangre en las heces fecales, ¿verdad? Correcto. Y aclaro, ¿verdad?, que cada caso es particular, ¿verdad? En mi caso, pues sí, había presencia de este sangrado en la etapa más severa de la condición. Y la necesidad imperiosa de ir al baño, de defecar, ¿verdad? Mucha urgencia, muchísima urgencia. Yo creo que es uno de los síntomas más característicos. Hay una dualidad, ¿verdad? Vamos a los extremos, desde la urgencia, ¿verdad?, y de unas evacuaciones bien prominentes a tener esa incapacidad o pujo, ¿verdad?, como la llamamos en este síntoma característico. Y la pérdida de peso, que sabemos que lo has publicado en tus redes, que lo has experimentado, ¿correcto? Correcto. También fue uno de los primeros síntomas de alarma en mi caso particular, ¿verdad? Perdí sobre 30 libras de peso en un periodo relativamente corto, de 3 a 4 semanas. Y aún no has recuperado ese peso que perdí, entonces. Y la fatiga, ¿verdad?, ese malestar generalizado, la fiebre, que son parte de esos síntomas sistémicos, ¿verdad? Correcto. Esa inflamación que está viajando, ¿verdad?, para la gente que nos ve en tienda por todo el sistema, por la sangre, por decirlo así, ¿verdad?, y causa todas estas cosas. Correcto. Hay una descompensación total del cuerpo, ¿no?, ¿verdad?, son tantas las evacuaciones, ¿verdad?, que la pérdida de líquido y de nutrientes en el cuerpo produce esta incapacidad de ese funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y acá estamos viendo factores de riesgo. Edad, siendo uno de los primeros que hablamos, por lo general, aparece entre los 15 y 30 años, pero también puede aparecer entre los 60 y los 80 años. Así que hay dos etapas importantes donde la prevalencia es mayor, pero enfatizando que puede ocurrir en gente muy joven, ¿verdad? También raza o origen étnico. Se pensaba quizás hace muchos, muchos años atrás que acá en Puerto Rico, en nuestra etnicidad, quizás esto no era prevalente y cada día entendemos que la prevalencia sigue aumentando. Así que es importante entender este concepto también. Y antecedentes familiares, porque aunque no es algo que se hereda, el tener a alguien en la familia aumenta el riesgo porque sí hay una cierta predisposición genética a poder desarrollar este tipo de condiciones, ¿correcto? Correcto. Y por último, vamos a hablar de, vamos a estar viendo, van a estar viendo en pantalla complicaciones de la colitis ulcerosa, sangrado intenso, ¿verdad? Porque ese sangrado podría ser limitado, pero cuando es intenso es una complicación, hay que buscar ayuda inmediata. Orificio en el área del colon, eso es ciertamente otra emergencia. Deshidratación grave, otra cosa importante que debe alertar a un paciente que ya tiene el diagnóstico a ir al hospital. Pérdida de masa ósea, osteoporosis, ¿verdad? Es algo importante porque muchas de estas condiciones con inflamación sistémica pueden afectar el hueso y eso aumenta el riesgo de fracturas, complicaciones que no queremos que tengan los pacientes que tienen estas condiciones. Inflamación en la piel, articulaciones en los ojos. Así nos llegan muchos pacientes a nosotros los reumatólogos con artritis, con dolor a las articulaciones, pero también con lesiones de psoriasis, ¿verdad? También aumento de riesgo en el padecerle cáncer de colon, esto es muy importante. Por eso es importante, como mencionaba Ismar anteriormente, la adherencia, ¿verdad? El seguirse todo el tiempo con su médico. Hinchazón rápida del colon, megacolon tóxico, aumento en el riesgo de formación de coágulos de sangre en las venas o arterias, o sea, trombos. Así que es importante entender que todas estas cosas son posibles y precisamente porque estamos hablando de algo sistémico, ¿verdad? Y lo otro importante es que para hacer este diagnóstico necesitamos biopsia. O sea, hace falta que el paciente tenga una endoscopía o una colonoscopía y en esa colonoscopía se toma una biopsia para poder entender realmente cómo es la lesión y poder hacer el diagnóstico apropiado. Y hablando de biopsia, los invitamos a ver este interesante caso clínico sobre la colitis isquémica. Dolor en el lado izquierdo abdominal por dos días y episodios de diarreas con sangre fueron los síntomas reportados por un paciente de 35 años con historial clínico de enfermedad coronaria, diabetes e hipertensión que se presentó a la sala de emergencias. Inicialmente, al paciente se le realizaron laboratorios rutinarios y una tomografía computarizada que reflejó engrosamiento del lado izquierdo del colon, por lo que se tomó la decisión de realizar una colonoscopía que también reflejó la inflamación en dicho lado. Si bien esto podría indicar un posible diagnóstico de la enfermedad de Crohn u otra enfermedad intestinal inflamatoria, los resultados de la biopsia despejaron esa posibilidad prontamente. El resultado de la biopsia finalmente arrojó un diagnóstico de colitis isquémica que pudo ser diferenciada de enfermedades como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Cabe destacar que la colitis isquémica puede ser confundida fácilmente con otras enfermedades digestivas, por lo que la importancia de la colonoscopía y biopsia en este tipo de casos es fundamental para poder administrar el tratamiento correcto. Cuando hablamos de enfermedades inflamatorias crónicas como la colitis ulcerativa, la dieta antiinflamatoria se convierte en un aliado para la salud de los pacientes. Por eso nos acompaña nuestra experta en nutrición, la licenciada Wanda González. Wanda, ¿cuán cierto es esa creencia de que un paciente con colitis ulcerativa tiene que mantener una dieta súper restrictiva? La alimentación y las recomendaciones son esenciales, ¿verdad? Y eso va a depender de la etapa en la cual se encuentra el paciente, ¿verdad? Así que se va a ir liberalizando dependiendo si se encuentra en una fase aguda o si ya está en una etapa de remisión. Así que esas recomendaciones van a ir dirigidas a eso. Si dentro de lo que en verdad se identifica y se ha visto en estos pacientes es que una alimentación antiinflamatoria, donde predomina quizás los ácidos grasos omega 3, el consumo quizás de frutas y vegetales, dependiendo la etapa en la que se encuentra el paciente, quizás requiera una modificación en consistencia, quizás requiera que sea algo tipo puré, pero eventualmente según el paciente lo vaya tolerando se va a ir restableciendo. Así que eso es algo que es bien importante en estos pacientes. ¿Qué te funciona a ti, Ismael, cuando hablamos de dieta? Yo trato de balancear, como bien mencionó la doctora, en momentos de mucha actividad trato de evitar la fibra, ¿verdad? Porque lo que es cáscara, ¿verdad? Y cualquier tipo de alimento que pudiera erosionar lo que es el intestino, ¿no? Pero trato, ¿verdad? De reducir grasas y tratar de mantener una dieta lo más saludable posible, ¿verdad? Y dentro de lo que me es posible, pues, trabajar comidas en mi hogar, ¿no? Evitarla mayormente lo que son comidas procesadas, ¿no? Y eso es importante. Gracias a Wanda por estas importantes recomendaciones. Y vamos a estar hablando más adelante sobre nutrición nuevamente, pero ahora los invito a conocer el testimonio de otro médico y paciente de colitis ulcerativas. Él se llama el doctor Ahmed Morales, que es, por cierto, gastroenterólogo, parte importante de nuestro equipo de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy el doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, especialista en la enfermedad de Crohn's y colitis ulcerativas. Y aparte de eso, pues, también, en lo que respecta a mi vida personal, pues, también, aparte de ser médico, soy paciente de colitis ulcerativas. Me diagnosticaron cuando tenía 24 años, era estudiante de tercer año en la Escuela de Medicina. Y como te podrás imaginar, el uno experimentar síntomas de diarrea, evacuaciones con sangre, y sobre todo la urgencia, que no es otra cosa que la sensación de que cuando quieres ir al baño, literalmente no puedes aguantar y que tienes que salir corriendo porque vas a tener un accidente, fue particularmente devastador porque se te afecta tu calidad de vida en particular. Y entonces, pues, decidí acudir al médico con los síntomas que tenía. Entonces, se me hizo una colonoscopía. El tú saber, el tú conocer la condición y conocer las implicaciones que tiene la misma, pues, uno se siente, pues, que está desamparado, sientes que la juventud se te fue por la situación de que, pues, que todos estos medicamentos son tratamientos que tienes que seguir de por vida. Pero entonces, lo que decidí hacer fue, entonces, pues, en vez de encerrarme en un cuarto lloro, pues, decidí ayudar a los pacientes que tienen esta condición. Originalmente, yo quería ser nefrólogo. El hecho de haberme sido, de haber sido diagnosticado con esta condición, pues, fue lo que hizo que entonces, pues, cambiara radicalmente el curso de la historia y el curso de lo que yo quería como médico. El humanismo en la medicina es algo primordial y particularmente en el caso mío, el yo poder entender lo que el paciente siente, los síntomas que tiene. No es lo mismo tú leerlo en un libro versus tú saber lo que es eso y tú poderlo experimentar en carne propia. A menudo llega un paciente a una oficina que ya tiene lo que se llama enfermedad fibrosante, que no es otra cosa, que ya el tejido, pues, cicatrizó e hizo estrechez del colon que, lamentablemente, pues, el paciente ya necesita operación para remediar estas complicaciones donde ya no son los medicamentos que pudiéramos darlos, pues, ya no van a ser efectivos. Y precisamente en ese caso lo que queremos hacer es evitar que lleguen a esa etapa de fibrosis. Los pacientes subestiman sus síntomas, creen que los sangrados son por hemorroides o por diferentes otras condiciones y no acuden al médico a tiempo y entonces, pues, pudieran haber otras complicaciones que se pudieron haber evitado si el paciente, pues, no iba a tiempo para evaluación de sus síntomas. La clave de esto es tener la, vamos a decir, la malicia clínica de poder entender que un paciente, por ejemplo, que tiene evacuaciones con sangre, por ejemplo, o que tenga diarrea sin ninguna explicación, que no se subestimen porque sean pacientes jóvenes, sino que se entienda que pudieran ser condiciones más serias y que acudan entonces al gastroenterolo para una evaluación más comprensiva. Gracias al doctor Ahmed Morales por compartir su historia. Y de dos profesionales de la salud que también son pacientes como los doctores Carlos Mellado y Ahmed Morales, pasamos una historia muy personal. Una joven que se destaca en las redes sociales por enseñar de manera real, ¿verdad?, el día a día de una paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. En Instagram la conocen como Ostomy Chick, pero su nombre real es Gabriela Rivera. Esto demuestra que esta enfermedad le puede tocar a cualquier persona, no importa su trabajo, su sexo, su condición socioeconómica, incluso su edad. Lo importante es llevar el mensaje de educación y apoyo a todos los pacientes. Y se ha encargado, ¿verdad?, de crear conciencia y empoderamiento a partir de su historia y de su cuerpo. Gabriela tiene una bolsa adherida a su abdomen, tiene una colostomía y que muestra de forma orgullosa en las redes sociales. Muy emotivo este reel que hizo en su página Gabriela. Y ahora vamos a conocer de primera mano el inspirador testimonio, ¿verdad?, de Gabriela en esta nota, en esta entrevista, ¿verdad? Debo decir que también hemos hecho de manera exclusiva, siendo la primera vez que Gabriela puede transcender las redes sociales y presentarnos su historia en una entrevista con nuestra periodista Mayerlin Velosa. Gracias al doctor Oscar Soto Raíces desde los estudios de Mega TV. Para mí es un verdadero gusto estarlos acompañando y tener la oportunidad hoy de conocer, de conversar con una mujer maravillosa, muy especial, una mujer puertorriqueña, paciente de enfermedad de Crohn. Le damos la bienvenida a Gabriela Rivera a este espacio. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en la mañana de hoy. En mi caso en particular, pues me la diagnosticaron porque de salidas normales al baño en un momento dado, pues cuando fui a evacuar, toda la vacineta, ¿verdad?, se llenó de sangre. Así que primeramente me estaban diagnosticando como si tuviese hemorroides en el área perienal, pero luego de eso la sintomatología cambió por completo. Ya yo no sabía lo que era compartir con mis amiguitos, ir al cine, nada de eso, debilidad. Y a los 16 años, mi intestino dejó de funcionar. Y muchas veces me preguntan a través de las redes, ¿pero cómo es que tu intestino dejó de funcionar? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? Exacto. Pues la realidad es que mi condición fue tan y tan grave que mi cuerpo creó anticuerpos a los tratamientos. Y me dio lo que se llama colon tóxico fulminante, que punto, mi intestino dejó de funcionar. Así como cuando te enseñan los pulmones necróticos por una persona que quizás fuma mucho, pues una de tantas veces que yo estaba en el hospital, un día en particular le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Hoy no soy yo. A mí siempre en la escuela me tenían que estar cuadrando con las notas que tuviera, porque de tres, cuatro semanas que tenía un mes, yo te faltaba tres. Yo prácticamente vivía en un hospital. Y ese día en particular le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Hoy no me siento yo. Yo siento que mi cuerpo está rechazando algo que no le pertenece. Ese día en particular yo tenía cita con los gastrointrólogos y cirujanos adultos en Puerto Rico. Yo era pediátrica y mi gastrointrólogo pediátrico lloraba porque se sentía impotente. Le decía, mamá, ya yo no sé qué hacer con Gabriela, no me responde a nada. Ya no se sabía ni qué dieta darme porque no respondía. ¿Y cuándo realmente el tratamiento comenzó a funcionar? Funcionó el tratamiento cuando me operan. Ok. Fuera de eso, el problema era constante y si no quitábamos el problema, no funcionaba. La cirugía que me hicieron, que fue ese día, yo llegué para una evaluación simplemente, los mismos pacientes sabían que yo no estaba bien. Ya yo había escogido una postura, yo siempre estaba encolvadita, metida mis nalguitas para adentro porque era como que la posición que me daba seguridad y como que me calmaba el dolor. Ellos sabían que yo no estaba bien y ellos pidieron que me dejaran pasar a mí primero para que me cogieran los vitales y verificaran qué estaba pasando. Y de momento llega el que es mi cirujano actualmente en Puerto Rico, estoy actualmente viviendo en Arizona, y mi gastrointólogo en Puerto Rico y él simplemente me da unas palmadas en la barriga y eso fue como abrir una caja de Pandora. Empecé a orinar y a evacuar excreta sin ningún tipo de control de fínteres. Y ahí fue que le dijeron a mi mamá que tenían que operarme en ese preciso momento, tenían que pasarme a sala de emergencias para bregar con lo que se iban a topar. ¿Cuánto decidiste que ibas a contar tu historia en redes? Pues tan pronto me hicieron la ostomía, que es lo que has visto en las redes, que es una, realmente una ostomía es una cirugía, es una abertura que te hacen quirúrgicamente en una sala de operaciones. En mi caso es una ostomía, es un pedacito de intestino que tengo por mi barriguita porque todo mi intestino grueso dejó de funcionar, me lo sacaron, sacaron el problema. Ahí es que comienza el tratamiento a funcionar y realmente yo te puedo decir que esta ostomía salvó mi vida. Literalmente a mí me dio con un tóxico fulminante y la gastroenteróloga fue muy en fatiga con mi mamá cuando le dijo, si tu nena no se opera ahora, tu nena se te muere. Así que yo no sabía lo que era una ostomía, yo solamente quería que me quitaran todo el dolor que yo había sentido y es cuando salgo de sala de operaciones, estuve casi un mes en intensivo con mi ostomía. Decidí aceptarme tal cual y como era con una ostomía que es una bolsita física que tengo en mi barriguita porque me di cuenta que tan pronto me lo hicieron ya yo no sentía dolor. Y es ahí cuando yo decidí abrir Ostomichic, que es una organización sin fines de lucro en Puerto Rico donde decidí abrirme tal cual y como yo era, mostrando mi belleza, donde me muestro a través de mis fotos y mis videos que sí podemos tener una calidad de vida porque la realidad es que hemos estado en una sociedad a lo largo de los años donde nos discriminan o donde nos juzgan, donde hay ciertos estereotipos de qué es belleza, de que no tienes el cuerpo esbelto, el bonito, porque tienes una bolsita, porque tienes XY condición y es ahí cuando Abro Ostomichic ha sido de bendición para muchas personas. Donamos equipos en Puerto Rico y hasta aquí hemos llegado. Gracias a Mayerlin y a Gabriela por compartir esta experiencia con nosotros, permitirnos educar a través del ejemplo a más pacientes con enfermedad de Crohn's. Aunque con Ismar seguiremos hablando sobre esta importante condición, hemos llegado al final de esta edición de Expertos en Salud para quienes nos sintonizan por Mega TV en Miami, Florida. Nos despedimos invitándolos a visitar nuestra página web donde también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Revista Medicina y Salud Pública, para ver este capítulo completo de Expertos en Salud y no perderse toda la información relevante sobre salud y bienestar. Agradecemos la sintonía de todos los puertorriqueños, la comunidad cubana, venezolana, la comunidad mexicana, así como nuestros hermanos latinos que residen en el estado de Florida y nos sintonizan por Mega TV PR o Mega TV Miami. A los televidentes de Puerto Rico, manténganse en sintonía porque regresamos para explicarles de un cómic llamado Los Invencibles. Medicina y Salud Pública Medicina y Salud Pública se une a los esfuerzos por concienciar sobre la hidranitis sucurativa, una enfermedad autoinmune y dermatológica que de no detectarse, controlarse y tratarse a tiempo puede convertirse en algo incapacitante. Conoces todos los detalles que se relacionan a esta condición este 4 de junio en una transmisión especial desde las 9 de la mañana en el que Medicina y Salud Pública crea una alianza con la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, especialistas del recinto de ciencias médicas y pacientes en el que conversarán y dialogarán acerca de los logros, los avances y también las alternativas disponibles para tratar la condición. La cita, el 4 de junio, desde qué hora, las 9 de la mañana. Conéctate con la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerda, somos ciencia y la ciencia es noticia. ¿Cómo se hace una colonoscopía? Una colonoscopía es un examen que se utiliza para detectar cambios o anomalías en el intestino grueso, colon, y el recto. Durante una colonoscopía se inserta un tubo largo y flexible, colonoscopio en el recto. Una pequeña cámara de video en la punta del tubo le permite al médico ver el interior de todo el colon. El procedimiento consiste en que el médico tratante te aplicará un sedante para luego introducir el colonoscopio y éste recorrerá tu intestino grueso y el recto. Tu médico puede recomendar una colonoscopía con los siguientes objetivos. Investigar los signos y síntomas intestinales. Una colonoscopía puede ayudar a tu médico a explorar las posibles causas de dolor abdominal, sangrado rectal, estreñimiento crónico, diarrea crónica y otros problemas intestinales. Análisis para detección del cáncer de colon. La colonoscopía es una opción para la detección de cáncer de colon. Consulta con tu médico sobre las opciones que tienes. Buscar más pólipos. Si has tenido pólipos antes, tu médico puede recomendarte una colonoscopía de seguimiento para buscar y extraer pólipos adicionales. Esto se hace para reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. En todo caso, lo importante es contar con el experto que podrá ayudarte a tomar el mejor tratamiento para tu problema de salud. Hablar de enfermedad de Crohn es hablar de una condición cada vez más prevalente en Puerto Rico y en los Estados Unidos, sin importar la edad o la raza de los pacientes. Así es, doctor. De acuerdo con cifras del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, más del 1.3% de adultos en Estados Unidos padecen alguna enfermedad inflamatoria del intestino. De hecho, conocemos el caso del Pete Davidson, comediante y actual novio de Kim Kardashian, quien desde el 2018 declaró públicamente padecer de la enfermedad de Crohn desde los 17 años. Es lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Y como hablábamos, las enfermedades inflamatorias usualmente son difíciles de diagnosticar, pues se presentan a cualquier edad y comparten síntomas con otras condiciones. Por eso es importante conocer los signos y síntomas de la enfermedad de Crohn para tratar a tiempo a los pacientes. Aquí siempre hemos hablado que tratar a tiempo es muy importante, es clave. Y por eso tenemos algunos de los síntomas aquí en pantalla. Como vimos con colitis anteriormente, diarrea es ciertamente uno de los síntomas, ¿verdad? La enfermedad que tenemos cuando hablamos de la enfermedad de Crohn es algo que siempre está presente tanto en colitis como en Crohn. Como hablábamos anteriormente, esto es algo que se comparte también. Ese es el hecho de que es algo sistémico, por lo tanto los pacientes van a tener fiebre, malestar generalizado, fatiga, ¿verdad? Es algo que es muy común en todas estas condiciones, ¿correcto? Claro que sí, correcto. Y con mucha frecuencia, ¿verdad? Lo vemos en el día a día. Y fatiga, cólicos abdominales, son algo muy frecuente. Muy frecuente. Es algo que es una vez más un síntoma de alerta que debe llevar a que el paciente busque ayuda con su médico primario o con un gastroenterólogo para poder hacer un diagnóstico a tiempo, porque ese diagnóstico a tiempo es clave. Y la presencia de sangre en las heces fecales, ¿verdad? Como ocurre también con colitis. Correcto. Por eso es importante que una vez más todos estos síntomas los recuerden con mucha atención. Ese abdominal que está acompañado con presencia de sangre en las heces fecales debe llevar siempre a una consulta médica, especialmente cuando hay dolor y otros síntomas asociados como fatiga, malestar general, y el paciente no se siente bien, ¿verdad? Todo el tiempo. Cuando esto es crónico, cuando esto siempre está presente, hay que buscar entonces ayuda. Así es, súper importante esta información y también es importante dar a conocer a esos profesionales de la salud, ¿verdad? Que lo dan todo por nosotros los pacientes. Precisamente en esta ocasión hablamos con la gastroenteróloga y presidenta de FIT, la doctora Esther Torres. La doctora Torres es pionera en investigación y atención a estos pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino en Puerto Rico. Saludos, yo soy la doctora Esther Torres, soy gastroenteróloga, catedrática en medicina en el recinto de ciencias médicas. Estudié medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Hice mi preparación de residencia en medicina interna en el Hospital de Veteranos. Y la especialidad en gastroenterología en el programa combinado de la Universidad de Puerto Rico con tres hospitales, que en ese momento eran el Hospital Municipal, el Hospital de Veteranos y el Hospital Universitario. Cuando terminé mi preparación, entré a la Facultad de la Escuela de Medicina, donde he estado todo este tiempo, siempre a tiempo completo. En estos momentos estoy semi-retirada, pero sigo trabajando, dirigiendo la unidad de investigación en gastroenterología y el Centro para Enfermedades Inflamatorias e Intestinales de la Universidad de Puerto Rico. Y vi el primer caso en esos años de residencia en un paciente que se admitió al Hospital Municipal con una lesión en el intestino delgado, que pensamos que era una malignidad, que era un linfoma, se operó y resultó que lo que tenía era enfermedad de Crohn y esta era una persona que nunca había salido de Puerto Rico. Así que este fue el primer encuentro con esta condición en un puertorriqueño. Poco a poco vamos viendo cómo cada día había más pacientes, primordialmente todavía era colitis ulcerosa. Y a base de que estos pacientes son complicados, requieren una serie de coordinación con otras especialidades, porque la enfermedad se manifiesta en otros sistemas también, pues decidimos agruparlos en una clínica especial dedicada solamente para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Primero le empezamos aquí mismo en el hospital, y no se hacían clínicas en el hospital, pero era un grupito pequeñito, era algo bien especial. Después nos mudamos a las clínicas externas, empezamos las colaboraciones con otras especialidades. Una de las cosas que estos pacientes manifiestan son lesiones de piel. Y tuvimos la suerte de que coincidimos en las clínicas al lado de dermatología. Así que ahí empieza esta colaboración interdisciplinaria, donde el paciente tenía una lesión de piel, y nosotros cruzábamos el pasillo, agarrabamos un dermatólogo de la mano y lo traíamos, y mira, mira esto. Y ahí empieza este, lo que se convierte eventualmente en un proyecto, de desarrollar un servicio interdisciplinario de cuidar a estos pacientes. Fue creciendo, más pacientes, llegó el punto donde ya teníamos suficientes hospitalizados para crear un servicio de hospital directamente, donde es el único servicio donde los gastroenterólogos son los médicos de cabecera. No es el internista y somos consultores, el grupo de cirugía es integrado, así que es un grupo interdisciplinario en el hospital también. Al punto de que hoy en día pues somos un centro para enfermedades inflamatorias, el único centro interdisciplinario integrado en Puerto Rico. Recibimos pacientes de toda la isla, usualmente los más complicados. Tenemos integrado en el centro la nutricionista, el grupo de psicólogos clínicos, porque eso es una de las cosas bien importantes que hay que atender en estos pacientes. Tenemos una enfermera enterostomal una vez al mes, tenemos gastroenterólogos pediátricos porque hacemos transición, y tenemos contactos con otros especialistas como ya yo mencioné de dermatología, pero también tenemos el oftalmólogo que hace enfermedades autoinmunes de los ojos, y tenemos los ginecólogos que saben bregar con estos pacientes, y tenemos el reumatólogo que conoce mucho de enfermedades inflamatorias intestinales. Así que tenemos, hemos crecido nuestro grupo de especialistas con experiencias en enfermedades inflamatorias intestinales para nuestros pacientes. Cuando yo empecé en la profesión, el número de pacientes era pequeño, la gran, gran mayoría eran pacientes con colitis ulcerosa, los pacientes con Crohn's eran bien poquitos, así que era una población bastante parecida entre sí, la mayoría no eran pacientes bien complicados tampoco. Según fueron pasando los años, empezamos a ver, primero a crecer el número de pacientes, más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Segundo, la proporción entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que era prácticamente 99 a 1 hace 40 años, empieza a cambiar y empezamos a ver cómo el número de pacientes con enfermedad de Crohn empieza a aumentar. Todavía en los últimos datos de prevalencia de Puerto Rico, que son del 2013, el colitis ulcerosa es más frecuente que enfermedad de Crohn, pero el aumento en Crohn ha sido bien significativo. Y al 2022, si los miráramos, yo creo que todavía vamos a ver eso más dramáticamente. Una cosa que está cambiando nuestra manera de ver cómo vamos a manejar a estos pacientes, a base de las investigaciones, obviamente, es que hasta hace pocos años nosotros decíamos que la dieta no era un factor en esta condición, no era una causa de que la gente desarrollara esto, ni tampoco teníamos nada especial en la dieta que le pudiéramos recomendar, y era pues mira, lo que te caiga bien, come comida saludable, no coma chatarra, pero nada específico. Ya hay estudios, y de hecho nosotros estamos participando en uno, que han utilizado elementos en una dieta que tienen unas propiedades que se le llaman antiinflamatorias, pero hay una ciencia detrás de eso. Una de las cosas que estos pacientes tienen es una composición de sus bacterias y demás organismos que todos tenemos dentro del intestino y que tienen una función importante en el bienestar. Tienen una composición que es anormal, entonces en vez de tener lo que llamamos las bacterias buenas en su mayoría, pues tienen unas bacterias que son más agresivas, que no ayudan tanto a tener un ambiente saludable, y entonces estamos viendo también cómo la modificación de lo que estas personas comen, esto todavía son estudios, pero la modificación de lo que estas personas comen podría llevarlos a mejor respuesta a los tratamientos, a mejor mantenimiento de su bienestar una vez se llega a la remisión y quizás en algunos años más hasta prevenir que se enferme. El diagnóstico más temprano y el tratamiento más temprano ayudan a evitar complicaciones, a evitar una progresión de la enfermedad, que sea una enfermedad más agresiva, así que la conciencia de estas condiciones es bien importante en el público, que sepan que tengo que ir a buscar ayuda, y en los médicos de primera línea, o sea, los médicos de cuidado primario, que estén conscientes de que esto existe, de que están aumentando, y que si yo pienso que lo pueden tener, hay que ir a buscarla. Interesante reportaje, vimos a la doctora Esther Torre hablando de nutrición, ciertamente, y nosotros seguimos hablando acerca de la enfermedad de Crohn's, la dieta antiinflamatoria y nutrición, con nuestra experta dietista, la licenciada Wanda González, y estamos con Ismar también, que tiene preguntas para Wanda, ¿correcto? Así es. Licenciada, me gustaría iniciar preguntándoles si la dieta antiinflamatoria funciona para todos los que somos pacientes de condiciones crónicas inflamatorias, ¿verdad?, y autoinmunes, ¿no? Sí, las recomendaciones, como habló la doctora Torres, y como mencionas, la dieta antiinflamatoria, se ha visto que en pacientes con condiciones autoinmunes, en este caso en el Crohn's y la colitis ulcerosa, traen beneficios, ¿verdad?, porque de por sí la condición genera procesos inflamatorios en el paciente, así que el realizar quizás estas modificaciones, limitando el consumo de carnes rojas, de azúcares añadidas, de alimentos que sean procesados, se ve un beneficio en el paciente con estas condiciones autoinmunes. El paciente pudiese también establecer quizás ciertas deficiencias en vitaminas, como la vitamina B12, la vitamina C, la D, la E, entre otras, así que ahí buscamos, en esa terapia médico-nutricional, ¿verdad?, mantener esos nutrientes para evitar una malnutrición en nuestros pacientes. Y es que a veces los pacientes preguntan mucho sobre suplementos, ¿verdad?, y es que a veces tenemos que quizás decirle al público que esto hay que consultarlo con el dietista, la dietista y con el médico que lo está evaluando, ¿verdad?, para ver si hay deficiencias, pero siempre entendiendo que a través de los alimentos, como cosas que tenemos aquí, podemos suplementar muchas de estas cosas, ¿correcto? Sí, los alimentos naturalmente nos aportan estas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos, así que quizás la suplementación es importante consultarla con su médico, con su gastroenterólogo o médico especialista para que identifique la dosis necesaria para usted. También dentro de las recomendaciones que a veces establecemos, ¿verdad?, es ese consumo que a veces escuchamos de los probióticos, los prebióticos, que nos ayudan a restaurar, ¿verdad?, esa flora gastrointestinal, nos ayudan a mantener esa salud gastrointestinal y entre la intervención nutricional buscamos restablecer, ¿verdad?, esa integridad del intestino para mejorar esa absorción. Licenciada, precisamente en esa línea, ¿qué tipo de alimentos nos pueden favorecer, ¿verdad?, para obtener esas bacterias buenas como mencionaba la doctora Esther Torres? Sí, como vemos quizás en la mesa, por ejemplo, dentro de alimentos que pueden ser precursores de los probióticos, tenemos lo que es el yogurt, en el caso de que usted presente alguna intolerancia a la lactosa, pudiese ser libre de lactosa, siempre nos enfocamos en que sean bajos en grasa, el consumo de grasa lo limitamos dentro de estas recomendaciones, el guineo también puede ser una fuente, tenemos lo que es la cebolla, los cebollines que podemos utilizarlos para condimentar o preparar nuestros alimentos sin la necesidad, ¿verdad?, de añadir alimentos que puedan ser altos en grasa o condimentos que puedan ser irritantes, además de eso tenemos el kefir, tenemos el tempe, ¿verdad?, que pueden ser alternativas, la fibra, siempre y cuando el paciente lo tolere o ya esté en una etapa de remisión como lo vemos aquí en el pan integral, también pudiese ser un precursor de esta... Eso es importante porque la fibra no siempre es tolerada, ¿verdad?, por los pacientes dependiendo de cuán activa esté la condición. Sí, y algo que es bien importante durante las etapas agudas se evita los alimentos altos en fibra, ya luego en remisión se puede ir incorporando pero hay que evaluar la tolerancia y se hace de manera gradual, no es que vamos entonces a incorporar todos los alimentos que de primera se habían eliminado. Se recomienda que tratemos de hacer esas pequeñas comidas y frecuentes, ¿verdad?, no estar en periodos prolongados sin consumir alimentos, mantener ese registro como Ismar nos mencionó ahorita de esos alimentos que ella tolera, que ha identificado que le hacen bien para entonces poder aumentar esa ingesta del paciente y poder mantener ese balance nutricional. Y mantener un diario, ¿verdad?, todos los días de cómo vamos reaccionando a distintas cosas. ¿Y las frutas que tienes acá, Wanda? Sí, dentro de estas frutas por ejemplo, los melones, ya sea el melón de agua, el honeydew, que es el verde, el cantalupe, que es arranjado, son frutas que pueden ser bajitas en fibra, que podemos incorporarlas quizás en esas etapas tempranas. En el caso de las frutas podemos eliminarle la cáscara, ¿verdad?, no es que tenemos que eliminarlo totalmente de la dieta, si el paciente está en una fase aguda le eliminamos la cáscara, lo hacemos en consistencia puré y son alternativas que pudiésemos consumir, tenemos la pera, tenemos las manzanas, el puré de manzana, lo que son las fresas, las uvas, son alternativas que el paciente pudiese también ir incorporando dentro de su alimentación. Exactamente, gracias Juanda y hablando de recomendaciones tenemos una muy importante para ti, si quieres estar al día con la información de salud más relevante para ti, entonces visítanos en nuestras redes sociales donde estamos como revista MSP o entrando a nuestro website www.medicinaysaludpublica.com La importancia de la salud mental cuando se padece colitis ulcerosa. Es importante resaltar que cualquier condición médica crónica sea colitis ulcerosa u otra que no tenga una cura automáticamente tiene un impacto en la salud emocional y social de la persona que la padezca. Cuando se presenta esta condición uno de los componentes más afectados es la parte social que se ve irrumpida fuertemente por todos los estigmas ligados a enfermedades gastrointestinales. Es vital que las personas que padecen de colitis sepan la importancia de contar con el apoyo de un equipo profesional multidisciplinar para contribuir al mejoramiento de su condición como por ejemplo un equipo de profesionales de salud mental nutricionistas y especialistas relacionados con la parte gastrointestinal también trabajar con la conducta mediante destrezas de relajación promover que la persona lleve a cabo conductas que le beneficien con su tratamiento como hábitos de salud actividad física o hacer actividades de interés personal para distraer la mente a través de terapias como la terapia de aceptación y compromiso mindfulness o atención plena sin duda la salud mental y el ejercicio son parte fundamental de una de las rutinas de los pacientes con condiciones inflamatorias del intestino desde tu experiencia Ismar como deportista como paciente que nos puedes decir al respecto y antes que nos hable queremos que la gente sepa que estamos viendo también en pantalla fotos de Ismar y de su día a día como ella lo proyecta en las redes sociales para que vean como puede ser la vida de un paciente que padece esta condición háblanos un poquito sobre esto si definitivamente el tema de la salud mental para mi es una de mis prioridades y creo que debe ser para todos los pacientes porque el impacto en nuestro día a día no solamente para nosotros como pacientes sino para nuestro entorno es muy fuerte pero lo compensas muy bien como vemos acá con tu familia con tu esposo te vivimos con tu perrito y tu esposo te vemos jugando tenis acá correcto y es importante como les mencionaba controlar esas manifestaciones emocionales que son naturales en un proceso como este porque si bien es cierto que no son la causa de nuestras condiciones si las exacerban las pueden exacerbar y entonces hay que mantener ambos lados controlados y bajo control el apoyo de tu familia es fundamental el apoyo de nuestro entorno porque si nos dejamos consumir por la enfermedad se apodera de nuestro día a día de nuestro calendario como yo siempre digo así que como siempre he dicho la meta sigue siendo la misma cambia las rutas y hay diferentes rutas que podemos tomar así que es cuestión de llenarnos de todos esos recursos que hay disponibles y mantenernos con las ganas podemos acá en esta linda foto preciosa foto mantenerse positivo salir disfrutar de lo que nos rodea y buscar esos espacios para uno esta es una de mis grandes pasiones el tenis y no les niego he tenido que hacer ajustes en como realizo estas actividades pero eso no significa que no las pueda hacer y algo muy importante que dice Ismar que quiero que recuerden es aunque hay momentos en que ya no ha podido porque su enfermedad no se lo ha permitido ella no se quita ella sigue y un día quizás no puede pero el próximo día sí y busca apoyo y sale cambia las actividades que hace dependiendo de lo que esté pasando con su sistema pero se mantiene activa se mantiene positiva eso es importante eso es muy importante y también les digo que las enfermedades crónicas no son algo de las minorías como a veces se piensa y por eso tenemos estadísticas en Puerto Rico y lo vamos a ver en la siguiente gráfica la presencia de enfermedades intestinales inflamatorias o inflamatorias del intestino en Puerto Rico un estudio que se realizó la Universidad de Puerto Rico en el 2013 demostró una prevalencia de 181 mil casos por cada 100 mil habitantes siendo la colitis ulcerosa ulcerativa un poco más frecuente que la enfermedad de Crohn's además reveló que el número de personas de todas las edades afectadas por estas enfermedades es cada vez más alto y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y por eso estamos hablando de esto hoy precisamente porque sigue aumentando el número de casos quizás porque tenemos más conciencia porque estamos diagnosticando más de todas formas es importante porque los casos están y el diagnóstico es imprescindible que se haga a tiempo para poder controlar y tratar de evitar las manifestaciones crónicas que esto y a lo que esto lleva hay otras condiciones que se van desarrollando como hablamos anteriormente la osteoporosis la cirugía ese tipo de cosas que las podemos ir evitando correcto correcto y por eso es tan clave la parte de la educación es tan cierto que este tipo de condiciones están tan presentes en la actualidad que como mencionaba existe un cómic llamado Los Invencibles o The Unbeatables diseñado por un gigante como Marvel donde el gran enemigo que combate a los superhéroes es precisamente la enfermedad inflamatoria intestinal superhéroes combatidos por la enfermedad inflamatoria intestinal imagínense la gravedad o la seriedad de este tipo de condiciones y así es que estamos hablando de enfermedades o condiciones que afectan mucha gente en todo el mundo lo importante es educarnos al respecto por eso a modo de resumen veamos la siguiente infografía repasemos cómo diferenciar los síntomas de Crohn y colitis ulcerativa porque como han estado viendo los síntomas son bastante parecidos pero cuando hablamos de colitis ulcerativa ulcerosa y hablamos de la localización de la inflamación se limita al intestino grueso o el colon las zonas inflamadas son continuas que es lo otro que se ve cuando se hace una colonoscopía no hay parcho sin embargo cuando hablamos de Crohn puede ser en cualquier desde la boca hasta el ano en cualquier parte del intestino la apariencia de la inflamación es importante porque en colitis ulcerativa las ulceras solo penetran el revestimiento interno del abdomen mientras que en Crohn las ulceras penetran todo el espesor o sea el grosor completo del abdomen todas las capas del revestimiento abdominal y el sangrado que es mucho más común en colitis ulcerativa durante la defecación y es menos común pero aún sí puede pasar con Crohn y esto nos ayuda a poder diferenciar un poco de estas condiciones que como han visto a través del programa son bastante parecidas y con esto llegamos al final de esta edición y agradecemos a nuestros invitados especialmente a Ismar Pérez quien aceptó el reto gracias Ismar un placer doctor y esperamos que no solamente hayan aprendido de las condiciones sino aprendido de las historias de superación que hemos presentado en el programa especialmente como la de Ismar y tal vez una última recomendación Ismar para la gente que nos está viendo si creo que es clave que escuchemos nuestro cuerpo que evaluemos esos patrones de evacuación y que sepamos que no es normal evacuar más de tres veces al día o menos de una vez al día así que bien pendientes a lo que le dice su cuerpo y tomar acción rápida como bien decía el doctor y te recordamos que en expertos en salud queremos darte las herramientas para mejorar tu propia salud pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales a tiempo te recuerdo que la educación la perseverancia el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien haz ejercicio descansa mejor y lo más importante como han visto con el ejemplo de Ismar es mantente positivo te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública expertos en salud a pronto y y CC por Antarctica Films Argentina